...de la gente de Bucca, que menciona. Está con nosotros el Mayor General Juan Gutiérrez, el Mayor de Bucca, Sina Cuevas, Flora Figueroa, Ana Vargas, la de PNJ, es candidata de Chocada, Luis Toma, Rosa Díaz, este nombre está en árabe, Bacchara Rodríguez, la doctora Iri Mejía del PLR, dice que es bárbaro, el nombre está aquí, la doctora Iri Mejía, digo, que es ahí, Valerio Pérez, César Pérez, Evangelina Fermín, Evangelina, a propósito, a propósito, Evangelina, juntamente con Efraín del PLR, que es, vamos a hacer el comando, el comando diario de la 145, eso, Efraín Velázquez, secretario general del PLR, y también, Pedro Obando, Luis Araujo, Ramón Rosario, Pascual Alcántara, empresario y productor artístico chino estrella, que está aquí, fundador, fundador informático de Haití, gran promotor y escritor, él se llama Nelson Borg, que está por aquí, seguimos con los nombres, con nosotros también, Leopoldo Peña, Leopoldo Peña, del Movimiento de la Relección, José Pina de la Cruz, Movimiento de la Relección, Nelly Murgo, Movimiento de la Juventud, Juan David García, La Tris también, Helen Rodríguez, Kertis Baez, ya mencioné a Evangelina Permín, que está con nosotros, seguimos, Pedro J. Obando, yo lo mencioné también anteriormente, Norma Campuzano, que es activista de las redes sociales, de las calles, está con nosotros, Jenny García, César Pérez, César Pérez, levanten la mano, César Pérez, 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 ex-candidato a diputado, y empresario artístico, Fran Girón, de la maquinaria, de la maquinaria, también, está Rafael Peña con nosotros, de la maquinaria, Fausto Ortiz, Octavio Estevez, este nombre es como en chino, Santillo, Santiago, Santiago, César Pérez, Puro Vido, de la maquinaria, 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 vamos con los medios, terminamos con la directiva, porque esto no son los santos, no son todos, estamos, medio de comunicación, que están presentes, Manuel Octavio Pérez, es candidato, diputado también por el PRSD, sí, claro, aplausos, gracias, a la maquinaria, noticia, supercanal Rafael Díaz, está también del Telemicro, del Telemicro y Noticiero Telemicro, Manuel Ruiz, está Miguel Cruz Tejado, del periódico Diario Libre, y mucho más, Gustavo Ruiz, de Portada Latina, de 20 periódicos, Ramón Mercedes, de Transformación News, Leví Germán, y de la timbora, Nueva Parándola, y todas las redes sociales del mundo, Andy Sala, lo que voy a hacer ahora, para yo no, sí, sí, lo votó el presidente, Santiago Pilla, con nosotros, eso, piso, vamos a la mesa, con la mesa directiva ahora, pero, sí, ya, hace tiempo, se mencionó, miren, yo voy a pasar una hoja ahora, para que, no, perdón, no, si yo sé, este día está aquí, Senni, dígame un aplauso fuerte, miren, ¿qué tal? 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 La mesa directiva, la preside, el portador general del sector externo de USA, doctor Romario Polanco, El señor que causó historia en 2012, también en 2016 con Danilo apoyándole la maquinaria. El señor Plasencia con nosotros. Un voto importantísimo porque lo inscribieron contra Diablo y renunció. Y ahora corre para el Brown Board of President Francisco Espais. Activista y está como prácticamente jefa de las redes sociales, asistente de Adriano y todo, Laira Nelton. Y ya, yo soy feliz de la época que ya me presento a los compañeros. Ya me presento a los compañeros buenos. Le toca la palabra principal de este evento. Le voy a llamar a una colega de los medios, de Laira Nelton, Salsa y Más, para que dé una breve palabra en nombre de las mujeres. Y también me presento a los representantes de Antonio Márez Polaco. Con ustedes, la comunicadora y gran activista pro, Adriano Espaisal, Laira Nelton. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos los presentes. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por atender a esta convocatoria, demostrando que cada día somos más. Entonces, esto es ya de una noche y miren, tenemos prácticamente 40 personas, 45, casi 50, por la prensa y la meta directiva, que estamos aquí presentes. La idea es una sola y es, yo soy Adriano Espaisal. Pero no soy la persona que va a decir la razón por la cual estamos aquí. Voy a presentar sin más preámbulos, nada más y nada menos, al ideólogo de esta gran reunión, el doctor John Maripol. ¡Ese soy yo! Gracias, gracias. Yo quiero que me den un aplauso grande a la edad. Yo quiero ante todo, voy a hablar bien alto, yo voy a hablar hoy con el estómago. Quiero decirle a todos algo, la iniciativa de esta reunión de hoy comenzó ayer a las 7 de la noche. Ayer a las 7 de la noche, porque Chino Estrella, en un chat, Chino Estrella, dijo, tenemos que hacer algo con la división del voto. Y después siguió el querido Francisco, yo le digo el consejero mío, Francisco Espaisal. Y dijo, bueno, vamos a hacerlo profesionalmente para no ofender a nadie. Y salí yo, bueno, aquí hay que convocar para mañana urgentemente una reunión. Y mira, en menos de 24 horas, tenemos a los máximos líderes de la ciudad de Nueva York aquí. Y yo le agradezco a todos por venir a esta reunión. ¿Ok? Un aplauso a ustedes mismos. Yo voy directamente al gran. ¿A qué debemos esta reunión? Todos van a recibir esta pequeña carta o documento de dos simples párrafos. ¿La pueden pasar? Dos simples párrafos. Y yo me voy a poner mil lentes porque yo no sé cómo jerez, yo no primo de él. De que no ve. De que no ve. De que no ve. Ahora, le cogí lo del esposo apretado porque los míos nunca lo carmen. Señores, oigan, Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, USA, 23 de junio del año 2016, de interés público, a través del presente documento, todos los firmantes solicitamos que la asambleísta Guillermo Linares, nuestro dominicano, nuestro otro líder comunitario, desista de la contienda electoral por la nominación demócrata para ocupar la posición de congresista por el Distrito 13 de Nueva York para el Congreso Federal de los Estados Unidos de América. Unidos garantizamos el triunfo. Esta petición está basada en las posibilidades superfavorables que tiene el senador Adriano Espaillat para ganar dicha nominación. Unidos somos más grandes. Muy humildemente, muy educadamente, estamos hoy aquí. Los líderes comunitarios de la Ciudad de Nueva York, pidiendo a nuestro otro líder, Guillermo Linares, asambleísta, que desista humildemente como dominicano, que nos quitemos la bandera individuales, partidistas, y seamos todos dominicanos, y dejo el apoyo al...